Haremos un nuevo camarón en flambeado. Nuestra receta se basa en flambear unos camarones con todas las sazones que le podamos. ¿Y por qué el nombre? Porque el Pacífico llama. Porque decidimos ponerle así ya que estamos flambeando alimentos del Pacífico. Ya que estos camarones son pescados en nuestras costas y podemos desarrollar todos los sazones con las montas de los sazones. Ahora ya condimentado, ya el aceite está muy caliente. Nos navegaremos. Gracias. Gracias. Gracias.